La barra de Patrón Mejía, del Instituto Nacional Mejía, orgullosamente llevamos estos colores. Lo que se diferencia es que cada quien tiene su manera de expresar sus cánticos, sus amores. Por ejemplo, una barra anexa, la nuestra, sería que con sus cánticos del carnaval, nosotros somos a viva voz, solo bombos, y claro que implementaremos instrumentos. Pero futuramente, ¿por qué? Porque nos tenemos que adaptar a las necesidades que se vienen. Como siempre, vamos a ser nosotros una de las partes fundamentales en la voz. De ahí nacerán los demás, que es con los instrumentos, los otros también, que es con esa alegría y gallardía de apoyar. Nada más nos diferencia de las demás barras, por eso tenemos diferentes barras. Pero eso sí, con ese cariño y amor al cole, nos une, es ese amor, los colores del amarillo y azul, que siempre vieran nuestros grandes. Una sola fuerza por el deporte colegial, muchachos. Y el tema de apoyar al patrón, me imagino que se une todos, cuando juega el equipo, cuando, claro, ¿no? Me imagino que los colores, ahí se van a identificar, la gente no va a decir, ahí están los, tal, o si no, dice, ahí está el colegio, vejía, como una sola fuerza. Sí, ya lo hicimos de esto en el campeonato de, cuando lo ganamos sin poner Montúfar en el final, se unieron nuestros barros para cantar una sola voz. Entonces esto ya se va manejando, también tenemos un proyecto con ellos que es la, el cachorreo que vamos a hacer con las tres barras, para demostrar que las tres barras del Mejía, si por su lado hacen fuerza, si en una sola vamos a hacer mucha más fuerza. Porque lo que nos va a unir siempre a nosotros es el amor al colegio. Nosotros el amor al colegio es lo principal, vamos a alentar, vamos a estar ahí, sea de barra que sea, puede ser de la demencia, del azul y oro, pero vamos a estar ahí acolitando, porque aparte de ser un colegio, nosotros somos una familia. ¿Será violencia muchachos este año? Sí, nos comprometemos a la no violencia, nosotros nunca hemos buscado violencia, esta barra, sí, esta barra nunca ha buscado violencia, pero nosotros siempre hemos dicho el respeto, nosotros respetamos mientras nos respetan. Tiene que haber respeto. ¿Quiénes son, a ver, quiénes son las madrinas de la barra? Aquí están. Nos acompañan dos madrinas. Están ahí con... No son estudiantes del Mejía. No, nos vinieron acompañando nomás, son parte de la barra, pero son las que se están integrando. ¿Se puede dar el nombre o vinieron sin permiso? No, vinieron sin permiso, vinieron sin permiso. Muy bien, estamos en Fuerza Deportiva en Facebook para que les envíen saludos a los muchachos de la barra. También nos pueden enviar los mensajes, ahora ya nos han cambiado todo, ¿dónde está? Ahí está, está más bonito, 0987-857545. Está muy bonita la cabina de la deportiva, 0987-857545. La ilusión de que empiezan los intercolegiales existe, muchachos. ¿Cómo es eso? Si esa ilusión no lo habíamos tenido, pensamos que se iba a suspender por este motivo de la violencia que había, pero ya creo que encontramos una salida para esto de formar las barras para que no haya la violencia. Entonces, estamos esperando que lo antes de iniciar las intercolegiales es porque ya queremos alentar al Mejía, queremos alentar al Patronio, necesitamos. ¿Piden a las autoridades que se les permite ingresar? Sí, exactamente es lo que estamos nosotros buscando, es que nos permitan ingresar. Porque es lo que desde generaciones, desde los Juegos Olímpicos en Roma, se ha habido esto que es el apoyo a un cierto tipo de deporte, todo eso, por sus aficionados sería, que siempre ha sido apoyando. Y desde ahí ya se comienza a generar las barras. La violencia se genera básicamente desde la mala organización que a veces hay. Tenemos que darnos cuenta de eso, que en la organización está todo. Y al momento de querer impedir barras, inclusive, opacar el deporte, están haciendo que creen inclusive los malos pensamientos como es la violencia, y se creen las calles, las pandillas. Excelente. Buena iniciativa. Otro grito. Es importante, me parece que, ¿cuántos cánticos tiene la barra? Cuéntenos un poquito, a ver. Sí, en la barra de Zaporraide tenemos a cabo nuevos cánticos ya. Los antiguos ya la mayoría se lo sabe, entonces, ahora con los nuevos cánticos tenemos, tenemos algunos nuevos, pero vamos a mandarnos. Los más conocidos. Sí, vamos a darnos un conocido que, que eso creo que también nos identifica a nosotras. Vamos, muchachos. Olé, olé. Olé, 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 olá. Zaporraide quien aguante, aguante, porque el mesquilla va a ganar. Olé, olé. Olé, 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 olá. Zaporraide quien aguante.